En la labor de Kumpa les ha llevado de alguna manera a tener contacto con este tema del GNV. ¿Cómo ven desde Kumpa el tema del GNV, el mercado de GNV, la situación y las condiciones de este proceso, digamos, que debería llevar a mayor conversión? De nuestro punto de vista, es muy favorable. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Hoy en nuestra secuencia de los exitosos del volante conversamos con Jorge Ignacio Asmat, gerente general de Kumpa. Vamos a hablar de la experiencia, lo que decimos siempre. Hablamos de información, pero principalmente de experiencia de muchísima gente que de una u otra manera están ya en este tema del uso de GNV en el Perú. De una u otra forma. Kumpa ya está hace un buen rato y sobre esa experiencia, por supuesto, nos va a contar el señor Asmat. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, señor Manuel. ¿Cómo está? Y buenos días a todos los peruanos. Gracias por atender nuestro llamado, nuestro pedido para que pueda conversar con nosotros. ¿Qué es lo que exactamente hace Kumpa? Kumpa es una empresa que nació en el 2017 y es una empresa supervisada actualmente por la SBS. Nuestro objetivo es brindar acceso al financiamiento vehicular para muchos taxistas y emprendedores. Básicamente es darles una herramienta de trabajo que pueda estar al alcance de ellos para que puedan progresar a nivel familiar. Es un tema que tipo alquiler-venta. Sí, efectivamente, lo que acabas de comentar. Para los taxistas es más conocido como alquiler-venta. Alquiler-venta. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el negocio? Va creciendo constantemente. Justo lo que actualmente estamos… nos hemos transformado digitalmente para tratar de tener una evaluación digital mucho más simple y mucho más rápida. Simple, ¿por qué? Porque al final lo que nosotros pedimos son… no pedimos tanta documentación como lo harían, por ejemplo, los sistemas tradicionales, sino lo que estamos haciendo es una gestión digital. Nosotros nos encaramos de obtener la información, hacemos algunas evaluaciones internas y después le podemos brindar y acceder el acceso al crédito. ¿Y qué opciones dan? Las opciones de financiamiento son… bueno, como lo estábamos indicando, era leasing vehicular. Nosotros tenemos… ¿Un monto permanente? ¿Puede variar el monto? No, lo que nosotros hacemos en Cumpa es darles ya una herramienta de trabajo, con lo cual todo ya está incluido dentro del leasing. Por ejemplo, los impuestos vehiculares, el GPS, incluso el GNV se lo damos instalado y cancelado, los impuestos también. Y un punto importante a mencionar es que la cuota inicial, por ejemplo, usualmente en medios tradicionales pueden estar entre el 10 al 15%. Nosotros usualmente estamos en el 3% como cuota inicial y las cuotas semanales son las tasas más bajas del mercado. Cuando digo 3, solamente para acotar, era… ¿cómo se llama? Por ejemplo, en la cuota inicial sería, ahora que estamos en promoción en el mes de julio, de 2.000 soles, lo cual es muy accesible para muchos taxistas. ¿Y qué tal la capacidad de pago, la responsabilidad de pago, el cumplimiento de los clientes en Cumpa desde el 17? Nosotros brindamos mucho lo que es la confianza. Nuestro eslogan es dar una mano a los conductores. Queremos ver un Perú que vaya creciendo de la mano con los taxistas y emprendedores. Y es por eso que nuestras evaluaciones, cada vez que son más digitales, nos ayudan a entender mejor el comportamiento de los taxistas para tener una mora controlada. Actualmente la mora que maneja Cumpa es del 2%, muy por debajo del banco… Muy por debajo del sistema financiero, ¿no? Efectivamente, es el seguimiento que tenemos. 2%. Sí. ¿Qué pasa que…? Eso es nada. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos una herramienta, herramientas tecnológicas, las cuales nos ayudan a tener una comunicación constante y una personalización para los conductores. Ahora, en la labor de Cumpa les ha llevado de alguna manera a tener contacto con este tema del GNV. ¿Cómo ven desde Cumpa el tema del GNV, el mercado del GNV, la situación y las condiciones de este proceso, digamos, que debería llevar a mayor conversión? De nuestro punto de vista es muy favorable. Cada vez que conversamos, nos encanta conversar con los taxistas. Creemos que ellos son parte de esta cultura para incrementar el GNV. Y, básicamente, lo que ellos perciben es que genera un ahorro importante y un gran porcentaje también, casi el 80 o 90% visualiza el ahorro importante, el GNV principalmente, y un 30 o un 40% es la conciencia medioambiental que también tiene, porque la reducción de gases del efecto invernadero se ve de manera sustancial. O sea, ustedes cuando entregan el vehículo, lo entregan ya con GNV. GNV instalado y cancelado. El conductor no se tiene que estar preocupando. Y los clientes, ¿les parece bien? Sí. No les hacen preguntas, mi motor, el rendimiento, no plantean esto, porque la verdad es que eso es parte del mito, pero que en mucha gente todavía está arraigada. ¿Les plantean algunas dudas? Y si les plantean algunas dudas, ¿cómo responde Cumpa? ¡Exitosa! En nuestro caso, al ser conductores de experiencia, es que tenemos dos perfiles, los conductores o taxistas con mayor experiencia, los cuales ya conocen que existe una generación avanzada de GNV y saben que la eficiencia a nivel de motor o impactos no existe. Es un mito. Mientras que las personas que efectivamente son nuevas y quieren obtener vehículos, por ejemplo, sí tienen algunas dudas en base a estos mitos. Y nosotros lo que hacemos es conversar con taxistas antiguos para que puedan tener un conocimiento más pleno. Si yo fuese uno de esos conductores, novato, conduciendo, y le preguntar, le diría, Cumpa, oye, pero con GNV, ¿en qué me podría beneficiar el GNV? ¿Es seguro que ustedes me pongan GNV al carro? ¿Qué me responderían? Lo primero que es un ahorro, es un ahorro importante, solo para dar un contexto, mientras que en una gasolina poder gastar al mes, imagínate, para dar un supuesto, 2.000 soles, si lo cambias tu auto de gasolina a GLP, estarías generando un ahorro casi de la mitad, estarías pagando solo 1.000 soles. Si tú lo cambias a GNV, tu ahorro sería el 70%, ¿qué significaría? Que en vez de pagar 2.000, pagaría 600, lo cual es un ahorro que impacta directamente al bolsillo de la persona. Y con respecto a la eficiencia, podemos nosotros asegurar que existe básicamente una buena gestión, una buena llegada a nivel de eficiencias o referente al motor. Porque nosotros también tenemos un taller mecánico, lo cual hace mantenimientos preventivos. Cuando conversamos y le damos un seguimiento para el conductor, puede visualizar que efectivamente no ha habido impactos. Y todo lo contrario, está generando por un lado eficiencias, que es la misma durabilidad que un motor con gasolina o diésel. Y por otro lado, también cuenta con una mejora a nivel económico. Ahora, ustedes cuando entregan el vehículo con la instalación y le dicen esto es a todo costo, así es el asunto, tú ya no te preocupes de lo que estamos instalando, también se están, digamos, comprometiendo a una garantía. Porque cuando yo voy y toco la puerta de Kumpa y busco un alquiler de venta, un leasing, y ustedes me dan el vehículo así, cualquier cosa que pueda pasar, definitivamente mi referencia va a ser Kumpa. Efectivamente. Entonces, digamos, la parte esta de la conversión, el kit de conversión, imagino que ustedes tienen el convencimiento de que está absolutamente garantizado y por eso ponen su nombre y dicen, lleve este vehículo con GNV. Un aspecto también importante es que nosotros mantenemos alianzas, alianzas con marcas importantes como Toyota o como Kia y también con los convertidores con la finalidad de entregar un producto que efectivamente esté en perfectas condiciones. Háblenos de los convertidores. ¿En qué basa su confianza Kumpa en esos convertidores? Básicamente la misma confianza con los cuales, acuérdate que son vehículos completamente nuevos. Son vehículos que también tienen el respaldo de Toyota, por ejemplo, en nuestro caso tenemos unidades como Kia, como Soluto, como Etios, entonces, perdón, Kia y Toyota respectivamente. Entonces, lo que nosotros buscamos es generar que ellos nos den también esa garantía para tener un vehículo en óptimas condiciones. Pero digamos, el taller de conversión reúne, caracteriza que el kit de conversión está certificado, todo eso ustedes garantizan, ¿verdad? Sí, está certificado. Eso es lo que le genera confianza, me imagino, al cliente. Sí, efectivamente. Y cada cuánto tiempo, ustedes que tienen un taller de mantenimiento, ¿cada cuánto tiempo recomiendan el mantenimiento al vehículo quien está usando GNV? Para los conductores de GNV es cada 20 mil kilómetros. No obstante, para los que son mantenimientos preventivos va a depender mucho del tipo de unidad. Hay algunos que son de 10 mil y otros que son de 5 mil, dependiendo también del kilometraje. Y está de más preguntarle si el GNV es seguro para el motor, ¿no? O sea, ustedes con la experiencia que tienen, es seguro. Es seguro. Si está hecha bien la conversión, como ustedes garantizan, en taller certificado, con kit certificado, y hago el mantenimiento correspondiente en el tiempo adecuado, mi motor me tiene que durar todo lo que me debe durar un motor. Efectivamente. Y acuérdate que como al ser un alquiler-venta, tenemos 5 años. Vamos a estar de la mano con el conductor por 5 años. Claro, ahí ustedes tienen el compromiso también de que, por supuesto, esos 5 años vaya bien. Sí, efectivamente, porque realmente nuestro compromiso es que el conductor se quede con el vehículo y se quede con el vehículo en perfectas condiciones. ¿Qué tiempo de autonomía tiene el tema del GNV? ¿Cuántos kilómetros de autonomía me da? Es una buena pregunta. Hace poco me junté con taxistas y para Ciudad ellos indican que para GNV puede ser de 120 kilómetros a 130 y cuando es carretera puede llegar a 160. 160. O sea, aquí con el tráfico, ¿no? Con el tráfico. 120, 130. Acuérdate que los taxistas recorren en promedio al día 300 kilómetros. Ellos son los expertos al volante. O sea, digamos, casi dos veces tiene que llenar el tanque, ¿verdad? Efectivamente. Si eso tuvieran que hacer con gasolina o con otro combustible sería bastante dinero. Claro, como te digo, tendría el costo de incrementarse sustancialmente. Muy bien. ¿Qué recomendación final le daría a la gente que ahora mismo está pensando, ¿no? Primero en el leasing, en la posibilidad de ir y tocar la puerta a compra y segundo en el tema de usar GNV. Quisiera iniciar con lo segundo. Creo que siempre es importante pensar en lo que es el ahorro familiar y el ingreso. Bueno, la reducción del gasto, pagar menos gasolina o menos combustible por ello, creo que es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si el foco son taxistas o emprendedores. Y por otro lado, con respecto a lo que es el leasing, yo considero que reduces el tema inesperado de gastos. A veces, por ejemplo, puedes tener un gasto hormiga como el seguro, como el SOAT o como los trámites. Son gastos que nosotros asumimos y ya estarían considerados dentro de la cuota, lo cual al conductor lo libera mentalmente y se enfoca... Tranquilidad. Sí. Le da mucha tranquilidad. Muy bien. Ha sido muy gentil, señor Asmat. Muchas gracias. De nada, un gusto. Jorge Ignacio Asmat, gerente general de Cumpa, ha estado con nosotros hablando en esta nuestra secuencia. Los exitosos del volante. Hemos presentado los exitosos del volante.